Que hay amigos, amigas y gente curiosa de internet, buenos días, tardes, noches, hola, ahora que me estés viendo y donde me estés viendo y bienvenidos un día más y una semanita más de gameplays a este bello y hermoso canal y como pueden ver al fondo estamos en Fortnite porque pues ya básicamente Disney aplicó la de pago para mandar a la mierda a tu juego, más de lo que ya estaba, entonces pues ya tenemos aquí teaser, trailer y todo el pedo de lo que va a ser, este es de la tienda, de lo que va a ser el próximo pase de batalla de la siguiente temporada, quienes conozcan el canal de hace tiempo o quienes sepan que pedo sabrán que detesté la temporada de Marvel anterior, me gustan los superhéroes, me gusta Marvel y entre comillas platiné pero al chile me caga que todo tenga que ver con superhéroes y porque no DDS, Digo, nos han regalado solamente dos perras skins de superhéroes de DC y ya no han vuelto a salir en la tienda por culpa de la pendejada de Disney de andar comprando todo lo que tenga falda, entonces vamos a ver, no íbamos a ver el video pero no al chile, ya queda la última misión de toda la historia que tiene que ver con preguntar que pedo que pasó, que sucedió y que aconteció, así que pues vamos a ver que onda, este es el último video de la temporada, recuerden que el día 16 estará, 16 estará estrenándose la nueva temporada de Fortnite junto con nueva temporada de festival, festival, entonces voy a reaccionar el día 16 a la temporada, 16 o 17, no 16 a la nueva temporada, voy a, ya saben que ese día va a haber video doble, el día del video de ese día y una reacción después del video, pues viendo todo lo que trae el pase, ya saben que lo voy a recibir automáticamente gracias a que pues el club deforme, ¿no? y recuerden de una vez les digo que dentro de dos semanas habrá sorteo de skin, va a haber sorteo de skin, de, ya saben, 1200 o 1500 favos, lo que caiga y lo que se pronuncie gente, entonces no se pierdan los demás videos para que vean como participar, ya saben que va a ser como siempre, ¿no? un, una, un comentario en un video, a lo mejor es en el de reaccionando a la temporada, pero está por verse, va a durar una semana o dos, eh, ya lo pensaré, vamos directo para allá, ya lo pensaré, eh, ya saben, sorteo de skin, va a ser comentando y todo el pedo, en este video no, en este video no, ese, en el video de la temporada es donde voy a reaccionar y voy a decirles cuánto va a durar, a lo mejor dura una semana, les voy a dar como que una semana de, de colchón para que, para que la gente vea el video y todo ese pedo, y ya saben, eh, temporada de Marvel, temporada, es que, si les soy sincero, el por qué no me gustan, o por qué no me gustaron las, la temporada de Marvel, fue porque al chile me estresé, o sea, fue, aburrido, irritante y molesto, el que le dieran tanta importancia a Marvel, y ya sabemos todos ahorita que, que pedo con Marvel, o sea, si la última película que sacaron, que fue, Deadpool y Wolverine, fue un éxito, porque no tenía nada de su pinche pendejada, que le han estado metiendo las putas películas de superhéroes, como si a mí me interesara ir a ver, como una persona que muy a huevo sabía actuar, me regañe por cómo son las pinches cosas en su perra vida, no estoy diciendo nada de Capitana Marvel, Brilarson de mierda, pero, es en serio gente, o sea, Marvel, yo era, o soy, bueno, soy fan y hater de Marvel desde el principio, eso nadie me lo quita, y hater porque, pues, mandaron a la mierda a los superhéroes, todo solamente por contestar a gente que ni siquiera veía las perras películas, o sea, dime, en qué perra cabeza cabe, que le vas a hacer caso, a modificar personajes, a un grupo de personas que ni siquiera, saben quién chingados es Iron Man, o si lo que conocen de superhéroes es solamente por una perra película, donde salió una señora, que se supone que era súper súper poderosa, y que nadie podía con ella, o sea, no manchen, a mí me jodió eso, y luego saliendo gente como diciendo, yo no voy a dar entrevistas a periodistas de cierto color de piel, es como de que, hablan mucho del, la palabra con R, y no se dan cuenta que ellos son los más R del mundo, vamos a llevarnos esto, ahora sí, vamos con Oxi, creo que es hacia acá, ¿verdad? Sí, entonces ya saben, ni molestia, con esa temporada, pero bueno, a ver que nos trae la siguiente temporada, a ver que nos, uy, está ahí dentro el pelazo, está, a ver, hijo de su madre, a ver, hijo de su madre, lo siento, mi Steve Rogers, ahora sí, güey, ¿qué traes, qué tienes que decir? voy a empezar, he estado hablando con Magneto, ah, genial, parece confiable, ¿por qué estás hablando con Magneto? bueno, vino a hablar conmigo, las cosas van a ponerse raras, ¿no? bueno, invoqué un fantasma de agua mágico, así que, ¿un fantasma? soy una viviente, una divina, una dama muy poderosa, no te confundas, señorita contracultura, ¿quieres hablar o no? está bien, bien, acompáñame, ok, eso se puso extraño, ¿alguna otra misión que esté activa? a ver, espérame, ahora sí, ¿qué dice? eh, inspecciona, podemos intentar ir hasta allá, inspecciona, digo, señor, a mí me gustan mucho de esos, a ver, vámonos de aquí, patitas, porque las quiero, uuuh, muy bien, llevamos, ya nos, vamos a un cristiano, y vamos a, seguir con la misión, uuuh, fuémonos, no tengo ganas de pegarme con esos güeyes, quiero terminar esa misión, acá se están agarrando, no, no, hijo de tu perra madre, con qué me pegó el puto, pinche rata constructora, hijo de perra, bueno, total, no voy a dejar ahí gente, miren, con esto nos despedimos de la temporada, mi opinión de la temporada, me gustó, este ya es la última y nos vamos, entonces, mi opinión de la temporada, y ahorita ni siquiera estoy haciendo diarias, o sea, ya estoy en pinche nivel 200 y cacho, 232, ok, eh, opinión de la temporada, completamente sincera, el pase me gustó, tuvo sus, es más, vamos a verlo desde aquí, ¿no? en el casillero, vamos a ver aquí, y vamos a ver, ordenar por recientes y temporadas, va, el pase, 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 empezando por, el oxy, buena skin, tranqui, megalodón, le doy un 8, la maquinista, también un 8, esto es de, cosas especiales, así que, este wey, un 5, la neta, no, no, no le hayo sentido el por qué, pero bueno, la bombardera, un 9, me gusta ese estilo, magneto 10, o sea, sea lo que sea, pero pues, aunque, aunque cante claridad, magneto 10 de 10, y pues, la skin de la servo armadura, la colaboración, con Fallout, ¿cómo decirlo? Fallout es icónico, la servo armadura, también es icónica, y si, también es un 10, o sea, lo que son de videojuegos, por ejemplo, skins que tengo de videojuegos, o que tienen que ver con videojuegos, es más, todos, va, son pocas, bueno, según yo son pocas, no, no manchen, aquí están, las 4 que tengo de videojuegos, esto es por calidades, sí, 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 es por calidades, sí, por calidades, ok, las 4 que tengo de videojuegos, tenemos 3 skins de DC, o sea, pinche Fortnite, por favor, ¿qué es esta mamada? o sea, hay más skins de Marvel, que pinches skins de legendarias, porque ya quitaron esa, pero bueno, 4 que tengo de videojuegos, ok, del mejor al peor, del peor, Snake, pero porque, no sé, tiene dos estilos, nada, o sea, sé que todos tienen pocos estilos, pero no sé, siento que, hay algo que no cuadra, el señor, la serpiente sólida, hay algo que no, no, no me cuadra, la cebo armadura, lo pondría en un top 3, después iría con Geralt, top 2, porque pues obviamente, pues siendo, Geralt de Rivian, se parece a Geralt de Rivian, y como top 1, pues ya saben que Lara Croft, pero, 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 Lara Croft se lleva el 1, por esto, vamos aquí, vamos aquí, y no, no estoy hablando del estilo, de los 25 aniversarios, ni el poligonal, estoy hablando del estilo dorado, ¿por qué? fue un pedo conseguir ese estilo, pero, me encantó, si no hicieron eso, y los de DC, yo nada más tengo 3 de DC, pero, gente, neta, cambiaría a estos 4, por los de DC, por más de, bueno no, a Darth Vader no, porque Darth Vader me mamá, pero, de los otros 3, meh, pero bueno, eso es todo por el video, y gente, espero que les haya gustado, si bien entretenido, los veo mañana, con un video nuevo, de Rocket League, y también, los veo, el 16, para reaccionar, a la nueva temporada, a hablar sobre el, el sorteito, de la skin, y, pues, todo eso, cuídense mucho, ya saben que yo soy Samu, y que si no lo vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, adiós gente, finalmente,